hoy sean todos bienvenidos a nuestro canal marcelo parrella quien fala es el pastor marcelo parrella y hoy se voy a explicar para todos los seis de la iglesia que son de otros países como mudar un vídeo y votar leyenda por ejemplo hoy si estamos hablando portugués más yo quiero escuchar un vídeo de español o inglés entonces como un paso pastor para poder escuchar un vídeo en otro idioma entonces vamos a hacer al cine vamos a uno de mis vídeos en español voy a tirar el son para que no tenga problemas de entender escutar tirar el son y ahora y aquí usted tiene una ruedilla que es configuración está viendo usted da un link ahí y abre esta janela está normal está en español yo habilitó en español o en portugués estoy hablando portugués entonces usted quiere mudar para el portugués usted da un link género español traducir automáticamente como se va automáticamente ahí le pasa a todos los idiomas o se quiere hablar alvanes quiere hablar alemán no se quiere quiere hablar portugués entonces viene aquí encima y va para abajo y va para abajo y va procurando portugués aquí hallamos portugués entonces usted va a escuchar el idioma en español pero usted está habilitando el portugués solamente no 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 no